bienvenidos a magistral royal me da mucho gusto tenerte aquí porque en este canal vas a poder aprender todo sobre el mantenimiento de la mascota si eres peluquero canino tendrás recomendaciones tips y métodos de enseñanza para que puedas mejorar el rendimiento en tu salón y si eres propietario podrás aprender a mantener a tu mascota lo más bella y limpia posible no te pierdas los nuevos vídeos de magistral royal hola mi nombre es ana y mazo y soy magistral coach en esta oportunidad quiero presentarte un nuevo artículo el magistral doc un maniquí articulado para que puedas realizar prácticas de peluquería canina con los cortes que más te gusten a continuación te muestro cuál es el montaje de este manito el packing de tu magistral doc llegará de esta manera nuestro magistral doc llegará desmontado y con su pelo aparte tendremos dos patas delanteras dos patas traseras el cuerpo la cola cuatro tornillos sus dos ojos y nariz para el montaje sólo necesitas un destornillador y ajustar los tornillos en cada pata para colocar la muda debemos posicionar las patas hacia arriba comenzamos por la cabeza y luego por las extremidades y de esta manera tenemos nuestro magistral doc armado listo para el cepillado sólo nos queda colocar su nariz y sus ojos bueno ya tenemos montado nuestro magistral doc así que ahora vamos a cepillarlo para que podamos preparar el manto para hacer el corte lo que te recomiendo que podés utilizar es una cardina de púa suave generalmente lo mejor para que no se arranque nada de pelo utilizar una cardina de púa suave y un peine de paso fino así que vamos a mostrarte cómo cepillamos este magistral doc ya tenemos listo nuestro magistral doc para su corte en próximos vídeos te voy a mostrar los diferentes estilos y técnicas que puedes aplicar sobre él si todavía no te suscribiste te invito a que te suscribas y activen la campanita para que tus notificaciones estén al instante también podés visitar nuestra página web www.magistralroyal.com